Continuamos aquí en vivo y en directo a través de la señal de Conectados TV en al aire y ahora vamos a entrar en una conversación con el destacado analista, especialista en economía, el doctor Jorge González Izquierdo, que siempre es consultado, especialmente en esta época de crisis que todos estamos viviendo, que es importante realizar este análisis. ¿Cómo está? Bienvenido a Conectados TV. Muchas gracias, Claudia. Un placer volver a conversar con ustedes. Un gusto tenerlo aquí en Conectados TV. Lamentablemente estamos viendo las consecuencias de la crisis, ¿no? La economía peruana se está desacelerando debido a la caída de la minería. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, el crecimiento de la producción, el empleo y los ingresos de los trabajadores a lo largo de este año viene mostrando resultados decepcionantes, ¿no? A pesar que las cifras oficiales del INEI en términos interanuales muestran crecimientos muy fuertes, ¿no? Superiores al 3% para arriba. Las cifras desestacionalizadas mes a mes que te toman mejor el ritmo, te toman mejor el pulso de la economía. ¿Sabes, Claudia, lo que dicen las cifras también calculadas por el INEI, pero desestacionalizadas? Que en marzo frente a febrero, este año, de este año, marzo frente a febrero, decreció menos 1.31%. Y abril, marzo, decreció menos 0.98%. Es decir, ya van varios meses en que la economía peruana, en términos desestacionalizados, decrece, no crece. Entonces, eso te da una idea de que la cosa no viene bien en materia de producción. El empleo también, bien el INEI, y acaba de sacar. Todavía, solo a Lima, ¿no? Y el trimestre móvil, marzo, abril, mayo, todavía estamos con 300.000 puestos de trabajo adecuados que nos faltaría para llegar a lo que recién teníamos a nivel prepandemia. O sea, ni siquiera hemos recuperado el nivel prepandemia, Claudia, en empleo adecuado. Y en materia de ingresos de los trabajadores, tampoco hemos recuperado el nivel prepandemia que teníamos. Entonces, si tú juntas las tres variables, comportamiento de la producción, comportamiento del empleo adecuado y comportamiento de los ingresos de los trabajadores, llegas a la conclusión, pues, que ni siquiera en materia de relación a los últimos dos, ni siquiera hemos regresado al nivel prepandemia. Y eso te configura una situación difícil, ¿no? Y ahora, frente a esta situación complicada que la economía está cayendo, está decreciendo, no hay avance, no hay trabajo, tenemos el tema de la minería, los conflictos mineros que están paralizados. Te voy a dar datos oficiales, Claudia. Yo siempre trabajo con data oficial, para que no se preste a ninguna interpretación de que González Izquierdo es mala gente, le tiene cólera al gobierno, es un pesimista. No, no, no. Yo trabajo con data oficial del INEI y del Banco Central de Reservo. Según el INEI, ¿cuánto creció la minería en el mes de abril? No creció, Claudia. En el mes de abril, la minería decreció en un poco más de menos 3%. Eso fue en abril y en marzo, un mes antes, la minería decreció también en un poco más de menos 3%. Y en febrero también decreció la minería en un poco más de menos 2%. O sea, ya llevamos 3 meses seguidos, febrero, marzo, abril, en que la minería decrece, baja, se achica en su producción. Y una de las razones, Claudia, no la única, pero una de las razones es estos conflictos sociales que hemos visto. Las instalaciones parcialmente y hacen que la producción se pare. Ahí se está reflejando ese tipo de inestabilidad social que estamos viviendo hoy día con este gobierno del señor Castillo. Y ahora vemos que no hay acciones inmediatas y no hay intención alguna de que la situación se pueda remediar. Sí, porque lo que ha caracterizado el comportamiento del gobierno del presidente Castillo es que no ha dado muestras de saber resolver los conflictos sociales. Oye, en ese titular que han sacado ahí, no es correcto, dice Economía de Perú decreció 3.69% en abril. No, no, no. Economía de Perú creció 3.69% en abril. Lo que ha registrado negativo es el crecimiento desestacionalizado, que no es ese. El que ya expliqué contigo, Claudia, hace un ratito. Ahora sí está correcto. Ahí está. Muchas gracias por la observación. Ya lo cambiaron ahí. Ahora tenemos el tema de los precios. Yo justo le iba a comentar, hoy temprano salí de casa a comprar un kilo de huevos. Y recuerdo que hace dos semanas, creo que la última vez que fui a comprar una plancha de huevos que dura más en casa, estaba pues, un kilo estaba 7.20, 7.30. Hoy fui a comprar y me dedico la sorpresa que el kilo de huevos está 9 soles 50. Realmente me quedé paralizada y le dije al joven, no hay forma, que pueda pagar eso, dame medio kilo nada más porque no alcanza. O sea, es imposible que pueda pagar 9 soles 50, casi 10 soles por un kilo de huevos. Entonces, lamentablemente, Claudia, todo indica que la inflación está siguiendo, subiendo, está subiendo y especialmente en dos rubros, especialmente en dos rubros. Pero, y en ese orden de importancia, alimentación, alimentos y segundo, combustibles. Entonces, lo que te ha pasado a ti también me pasó a mí cuando fui a comprar y a pollo, no huevos, sino pollo, eviscerado, también ha subido, Claudia. Entonces, eso es lo que el ama de casa, el ciudadano o la ciudadana de a pie siente cuando va a hacer sus compritas diarias o interdiarias o semanales, siente que el costo de vida, lamentablemente, está subiendo, Claudia, y eso golpea fuertemente a los sectores de menores ingresos. Y lo segundo es que te causa más pobreza, Claudia. Claro, totalmente de acuerdo y totalmente cierto lo que usted dice, porque el hogar peruano tienden a ser familias compuestas por varias personas. El hogar peruano no es que sean dos en una casa, sino viven cinco, seis personas, mamá, papá, abuelitos, hijos, a veces tíos, a veces sobrinos. Entonces, y ya no vas con un monto al mercado y lo que comprabas antes, ahora pues, como dicen los mismos vendedores, los mismos caseros, te dicen ya las señoras vienen acá y nos compran solamente la mitad o unos tres cuantas, cuatro cositas porque no les alcanza. Entonces, hay que hacer literalmente magia para poder llevar un plato diario, ¿no? O sea, antes había la costumbre, creo yo, de que lo que quedaba un poco de almuerzo del día, para la noche se podía cenar, pero hay veces que ya no hay forma. A mí me ha pasado, de verdad, no me alcanza la comida. A veces para la noche ya a los niños les doy otras cosas, trato de compensar con otro tipo de alimentos, trato uno de ingeniárselas. Sí, eso lamentablemente pasa. Y con un agravante, como te acababa de decir hace un ratito, mira, el ingreso de un trabajador prepandemia estaba acá. Hoy día está acá, ni siquiera se ha igualado a lo que teníamos antes de la pandemia, está por debajo de la pandemia. Y en este contexto, que todavía el ingreso de un trabajador está por debajo de la pandemia, comienzan a subir los precios, sobre todo de los alimentos, fuertemente. Entonces, nosotros estamos enfrentando un aumento de precios de alimentos, sobre todo, con ingresos menores a los que teníamos, Claudia, antes de la pandemia. O sea, con eso te grafico cómo debe estar la situación social hoy día en el Perú, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto crítico, hasta qué nivel puedes seguir esta situación? Porque no es un tema de que te van a dar bonos, vas a sacar plata de tu AFP, vas a sacar plata, no sé, de tu CTS, y el tema se soluciona. O sea, estas son, considero yo, medidas populistas de alguna manera, como para decir ahí, cojan plata de ahí. Mira, Claudia, en materia de inflación lo pongo así. Así como tú, Claudia, yo y muchas de las personas que nos vemos, si nos preguntan cuál es tu temperatura normal, uno dice, pues, 36, 7, 36, 8, ¿no? Y ya cuando estás encima de 37, 38, ya tienes fiebre, pues, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la economía peruana, Claudia y amigos, también tiene su temperatura normal en inflación. ¿Y saben cuánto es la inflación normal para nosotros? El equivalente a la temperatura normal en un ser humano es 2.7% al año. Esa es la inflación normal. Y a hoy día, ¿cuánto estamos? Hoy día estamos en 8.09, o sea, en 8% de inflación estamos hoy día, bien por encima de lo normal. Es como si a mí me dijeran, González Izquierdo, ¿cuánto de temperatura tiene? Yo le digo 39 grados. Oye, estás enfermo, pues. Claro. Entonces, bajar la temperatura, la fiebre, bajarla, eliminarla y que mi temperatura regrese a la normalidad, en el caso de inflación es este 8% que de repente ahora en junio sube más, bajarlo al 2.7, que es lo normal para el Perú. Escúchame bien, Claudia, y escúcheme, amigos, y no es que sea pesimista, sino que la ciencia económica y la experiencia de muchos otros países te lo grafican así, nos va a tomar por lo menos diciembre de este año e incluso el primer semestre del año que viene. Qué miedo. Bajar la inflación a la normalidad. O sea, no es algo que ahorita se soluciona, en un par de meses se soluciona. No, amigo, lo único que podría acelerar esto, en beneficio nuestro, Claudia, es que la guerra entre Rusia y Ucrania se acabe rapidito, primero. Segundo, que el oeste, los países desarrollados, le levanten las medidas económicas de castigo que le pusieron a Rusia. Ya, eso nos podría ayudar en el sentido de que nos acorte el tiempo en que la inflación regrese a su nivel normal. Eso nos podría ayudar, Claudia, esos dos hechos, sobre todo, que se acabe la guerra Rusia-Ucrania y que le levanten las sanciones que le han impuesto a Rusia el resto del mundo desarrollado. Eso nos ayudaría. Pero si eso no pasa, Claudia, entonces nos vamos hasta diciembre de este año y probablemente mediados del próximo año. Y el Estado, desde su parte, ¿cómo podría contribuir de alguna manera sin medidas populistas? Mira, Claudia, el doctor que nos va a curar la inflación, que va a hacer que la inflación regrese a su normalidad, no es tierno del presidente Castillo. Entonces la gente dirá, y tú misma dirás, oye González Izquierdo, te has vuelto loco. Entonces, ¿quién va a ser el responsable de eso? Eso es el Banco Central de Reserva del Perú, el Banco Central de Reserva, que es autónomo, independiente del gobierno. Ese es su trabajo de él, esa es su chamba, esa es su razón de ser del BCR. Pero, como nos va a tomar varios meses regresar la inflación a su normalidad, Claudia, mucha gente va a seguir sufriendo con lo que estamos conversando ahora tú y yo que hemos ido al mercado. Va a seguir sufriendo. Entonces ahí le toca el rol al gobierno ya del presidente Castillo, dar medidas que alivien la situación temporales, que alivien la situación mientras la inflación regresa a su normalidad. Es decir, si de acá a diciembre todavía no regresamos a la normalidad, entonces de acá a diciembre el gobierno del presidente Castillo tiene que sacar medidas que a los sectores más vulnerables, más desprotegidos de la sociedad peruana, los ayude a sobrevivir mientras la inflación desaparece. Así respondo a tu pregunta. Y si tú dices, y lo está haciendo hasta ahora, lo está haciendo pero con medidas, desde mi punto de vista, Claudia, que no están dando los resultados esperados. Por ejemplo, yo le pregunto a la gente, ¿le han bajado el IGB, le han eliminado el IGB a cinco alimentos? ¿No? Al azúcar, al pan, a las harinas, en fin. Díganme, amigos, ¿ha bajado el precio en forma importante? No, pues no ha bajado en forma importante. En los combustibles también le han bajado el selectivo al consumo, lo han metido al fondo de estabilización de precios. Díganme, amigos, ¿han bajado en forma importante el precio de los combustibles? No, pero al contrario. Entonces no está dando resultados. Y sin embargo cuesta mucha plata, Claudia, te voy a dar una cifra. En los meses que ya lleva el gobierno del señor Castillo tomando estas medidas, se estima que ya se gastó 2.000 millones de soles. Te lo vuelvo a repetir, 2.000 millones de soles y los resultados de la medida han sido mediocres. Entonces estás incurriendo en mucho costo para poco beneficio. Para nada. Entonces alguien dirá, oye González Izquierdo, pero tú eres criticón nomás. ¿Por qué no pones una alternativa? Claudia, amigos, yo lo vengo diciendo hace meses, no ahora, meses. Entonces prefiero que se hagan transferencias monetarias de billete, billete, pero muy bien focalizadas para que le llegue a quien de verdad lo necesita, Claudia. Porque estas medidas que está tomando el presidente Castillo, por ejemplo el pan, el pan lo consume el rico, lo consume el de la clase media y lo consume el pobre. Todos compramos pan, Claudia. Sí, es, absolutamente. Y cuando bajas el precio estás beneficiando a todos. Claro. Entonces hay que beneficiar, como no tengo mucha plata, hay que beneficiar a quien de verdad lo necesite. Entonces yo estaba planteando de hace meses, Claudia, transferir plata, recursos, billete a las ollas comunes, a los comedores populares, al programa Juntos, al programa Pension 65, al programa Cali Warma y algunos otros más. Y eventualmente si el gobierno se siente ya en capacidad de dar un nuevo bono, pero que le llegue a quien le debe de llegar, que lo haga. Eso es mucho mejor que estar bajando impuestos y estar beneficiando al que lo necesita y al que no lo necesita. Yo creo que lo que yo estoy recomendando es mucho mejor. Pero al gobierno le entra por acá y le sale por acá. Bueno, eso es totalmente cierto. Está a oídos cerrados prácticamente cuando se le quiere sugerir alguna idea. Ni siquiera quieren responder, menos van a querer poder escuchar propuestas de especialistas como usted. Pero bueno, lamentablemente, como usted lo señalaba, las ollas comunes son las más afectadas. O sea, las ollas comunes que alimentan a cientos de personas. Hay muchas ollas comunes que todavía cocinan a leña, que no tienen gas. Son las más afectadas en estos momentos, en esta situación. Y cada vez son más las personas que recurren a las ollas comunes para poder alimentarse y poder llevarse un pan a la boca. Y comedores populares también, Claudia. Ahí tú vas y te compras un menucito de un solcito 50, ¿no? Entonces ayuda a mucha gente eso. Pero a veces no tienen los recursos para ampliar su capacidad. Y ahí vienen los problemas. Porque ahí va la gente que de verdad lo necesita, Claudia. Y que es la gente que más necesita y donde no está llegando la ayuda. Finalmente, ¿qué consejos usted como especialista en tema de ahorro también podría darles a las amas de casa? A las amas de casa, a las familias, en estos tiempos tan complicados que estamos pasando todos. Hoy, en estos tiempos tan complicados, mira, lamentablemente tenemos que hacer lo que tú estás haciendo, Claudia. Sustitución de alimentos. Si el pollo me ha subido mucho, los huevos me han subido mucho, entonces me paso pues a consumir un poco más de días a la semana mis lentejitas, mis cervejitas, mis payarcitos, mis frejoles negros, mis frejoles panamitos. O sea, trato de sustituir los productos que están muy caros con los que están menos caros para que me alcance un poquito más. Eso, la sustitución ya viene en la inventiva, la creatividad de las personas. ¿Cómo sustituyo esto que no lo puedo comprar? Con algo que más o menos me dé calorías, me dé proteínas, ¿no? Entonces, eso ya está en la creatividad de cada persona, sea hombre o sea mujer, Claudia. Lamentablemente, mientras la inflación no regrese a su normalidad, vamos a tener que hacer eso. Y la otra recomendación, amigos, es hay que cortar todos los superfluos. Solamente yo diría hay que priorizar alimentación, salud y educación. Todo lo demás, por lo menos de acá a diciembre, hay que cortarlo, amigo. No porque cortarlo por unos cinco o seis meses me va a morir, pues. Nadie se muere, pues. Entonces, cortarlo lo no necesario estrictamente, para que yo pueda, ese dinerito, centrarlo en estas tres prioridades. Alimentación, salud y educación. Así es, totalmente de acuerdo con usted. Hay que ajustarnos un poco, en realidad hay que ajustarnos bastante, en realidad no un poco, sino bastante. Evitar gastos innecesarios. Pero te voy a dar un dato. Dígame. Te voy a dar un dato que, claro, te va a producir a ti una sonrisa, a mí también, pero es muy serio. Mira, según el último dato de inflación del mes de mayo, el ranking es así, mira. En primer lugar, los que más han subido son los precios de los alimentos. Y eso es comprensible porque viene la inflación del mundo ya. En segundo lugar, los que más han subido son los precios de los combustibles. Eso también es comprensible porque viene del mundo, el petróleo se ha disparado por la guerra Rusia-Ucrania. Ya está. Pero, ¿saben, amigo, sabes, Claudia, en tercer lugar, qué rubro está de que más han subido los precios? Te lo voy a decir. Recreación y cultura. Recreación. Y en cuarto lugar, ¿tú sabes qué es lo que más ha subido? Restaurantes y hoteles. Entonces, ¿qué te dice eso, Claudia? ¿Qué dice eso, amigos, amigas que nos están escuchando y viendo? Primer lugar, lo que más ha subido, alimentos. Segundo, combustible. Ya uno dice, sí, eso es así porque viene de afuera ya. Pero yo me he sorprendido y están sorprendiéndose ustedes que en tercer lugar, ¿qué más ha subido de precio? Recreación y cultura. Ahí está, pues, las discotecas, ahí está, pues, los bares, ahí está, jajaja, ahí está la juerga. Y en cuarto lugar, restaurantes y hoteles. Entonces, como decía un profesor que yo tenía cuando estudiaba economía, si los precios suben, 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 es porque alguien compra, pues. Porque si nadie comprara, ¿tú cómo vas a subir? O sea, lo último que vas a pensar, si nadie te compra, lo último que vas a pensar es en subir precios. Pero, pues, Babi, estás pensando en cómo sacas una oferta. Pero acá, para que los precios de la recreación suban, de los restaurantes y hoteles suban, es que alguien gasta, pues, si no, ¿cómo suben? Incluso de los conciertos. Y creo que todo, salen conciertos, o sea, de artistas muy conocidos. Y se agotan, mira, Claudia, se agotan. Yo digo, y después la gente dice que no hay plata. Bueno, yo no veo un concierto este año porque la economía está más ajustada. Estamos acá recomendando, corta tu gasto superfluo. Lo estamos diciendo con cumplimiento de causa, pues. ¿Cómo es posible, Claudia, que actualmente recreación, cultura, restaurantes, hoteles, estén ahí compitiendo con alimentos y combustible? Nos da un poco de risa, pero es muy serio eso. No, y lo peor va a ser que ahora hay personas, bueno, aquellos que tienen su FP, van a retirar su dinero y esperamos que en un mes no veamos a las personas saliendo con sus televisores grandes, ¿no? Yéndose de viaje. Porque en teoría es una medida que da el gobierno para que uno pueda tratar de compensar, ¿no? Lo que estaba perjudicado económicamente. Pero después vemos por la otra cara de la moneda. Sí, eso es, bueno, ¿qué podemos hacer, Claudia? Porque meternos en la cabeza de las personas es muy difícil. Y ¿sabes quién es? Ahí estás tú, los jóvenes, Claudia. Y cuando yo digo jóvenes me refiero a veintones, treintones y empezando los cuarenta, que pueden agarrar esa plata y mandarse una semanita, siete, diez días en Cancún, siete, diez días en Aruba, me voy a Jamaica, me compro ropa de marca. Ya sé que lo puedes hacer y estás en tu derecho porque es tu plata, pues si cada uno gasta su plata como le dé la gana. Yo sé eso. Pero en situaciones como las que estamos viviendo de mucha necesidad y mucho estrés económico, social, hay que, ese patrón hay que dejarlo para más adelantito cuando ya las cosas mejoren un poco en materia de inflación. Así es, definitivamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Conectados TV. Gracias. No, Claudia, gracias a ustedes también y que Dios nos bendiga a todos nosotros.